Rescataron a niño que había sido raptado era explotado como obrero en una finca. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, PNB Grande, región Los Andes, rescató a un menor de edad que fue reportado por su mamá como desaparecido desde hacía 21 días. El niño se encontraba en una finca, ubicada en el 14, sector Puerto Rico, parroquia Gibraltar del municipio Sucre del estado Zulia. Zona fronteriza con el municipio Julio César Salas del estado Mérida. La acción policial se realizó luego de recibir la denuncia por parte de la madre. Identificada como Julia Hernández, quien manifestó saber dónde se encontraba su hijo. El niño estaba desaparecido desde el pasado 24 de marzo, y la progenitora había formulado la denuncia ante el CICPS de Sabana Mendoza. Eje panamericano trujillano, sin embargo, ella siguió indagando hasta que logró conocer el paradero de su hijo. La comisión policial se dirigió al sitio indicado, hallando al jovencito trabajando como obrero en la finca junto a un hombre de 37 años. Quien mostró una actitud agresiva al ver la presencia policial. De inmediato quedó detenido y trasladado a la estación policial. En la estación policial se verificó por sí y por que el niño estaba en estatus de rapto atenuado y el detenido presentó registro policial. El aprehendido quedó a disposición del Ministerio Público y Fiscalía de Guardia de Menores por los delitos de rapto, privación ilegítima y explotación infantil.